Música Hola Rubén y es que es uno de los más grandes de España No nos podemos quejar en Zaragoza de los blenes que tenemos Los hay públicos como los que hemos recorrido y los hay privados Nos hemos adentrado en algunas casas en las que sigue viva la tradición belenista Allí se pueden encontrar auténticas joyas ¡Ah!